El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado si se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU, me refiero al primer ministro Modi de la India, al papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Adicionalmente, este comité, de acuerdo a nuestra propuesta, debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos cinco años, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU y que implique la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares, así como pruebas nucleares y de misiles. El acuerdo establecería el compromiso de todos los estados de evitar enfrentamientos y de no intervenir en conflictos internos. Nosotros pensamos que de este modo se puede crear un ambiente de paz y tranquilidad que permita dedicar todo el esfuerzo de los gobiernos a atender los lacerantes problemas de pobreza, la salud y violencia que se padecen en todos los continentes y hacer frente al fenómeno migratorio de una forma humanitaria y fraterna. Sin paz no habrá ni crecimiento económico ni mucho menos justicia, gobernar no debe ser un ejercicio de hegemonía o de dominio, sino ante todo la búsqueda de bienestar para los pueblos. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ojalá y tengamos éxito con esta iniciativa, pero aunque suceda lo que suceda, nunca será en vano luchar por la justicia y por la paz.